Bien amigos y atentos con lo que es noticia ahora, nos trasladamos a Comas donde ha ocurrido un hecho realmente increíble, ¿no? Nos comunicamos con Alejandro Montrur que tiene los detalles. Buenos días, Alejandro. Compañera, buenos días. Así es, nos encontramos en Comas. Les cuento que tres estudiantes de un colegio de aquí, del distrito, terminaron con quemaduras de segundo y tercer grado debido a que un experimento salió completamente mal. Los estudiantes son del Colegio Liceo Santo Domingo de aquí, de este distrito, y estaban participando del taller de Ciencias Divertidas a cargo de la profesora Daisy Quispe Santiago, quien en estos momentos todavía continúa detenida, justamente en la comisaría Santa Luz Mila, que es en donde estamos ubicados en este momento. Dos de estos menores quedaron con heridas de segundo y tercer grado, según Esalud. Ellos encuentran, uno de ellos en emergencias y otro en UCI, en el hospital Almenara. Vienen siendo tratados justamente por la unidad de cirugía plástica y quemados. En estos momentos se sabe que parte del experimento, justamente la profesora solicitó materiales como bicarbonato, azúcar, alcohol, plato, y un plato y arena gruesa para realizar justamente un experimento. Pero lamentablemente, al parecer, la mala combinación que se habría realizado, o hasta incluso también se sabe que una alumna utilizó un elemento adicional, lo cual causó una explosión, finalmente, que también ha causado estas quemaduras de segundo y tercer grado en algunos de estos estudiantes. Son tres estudiantes, uno de ellos ya se encuentra de alta, según tenemos entendido, fue atendido en una clínica del distrito. La profesora se encuentra detenida en estos momentos y se sabe que la policía mañana continuará con las diligencias correspondientes y las investigaciones. Pues los padres exigen que el caso se investigue a fondo para saber qué sucedió exactamente. De acuerdo, pero también hay una responsabilidad compartida allí con las autoridades del colegio, porque, por supuesto, son protocolos los que se tienen que seguir, incluso aquellas prácticas científicas tendrían que pertenecer a la currícula también escolar. Entonces, ¿qué le han dado como explicación las autoridades educativas a los padres de familia, por supuesto, muy preocupados? En estos momentos se sabe que, bueno, específicamente las autoridades del colegio le dieron las declaraciones a la policía y aseguraron que esta explosión, este accidente, solamente se produjo debido a un mal, a una mala, se utilizaron mal los elementos que se habrían combinado en este experimento, pero, sin embargo, todavía es materia de investigación y la policía continuará con estas diligencias el día de mañana. Ahora, cuéntanos también, Alejandro, bueno, la situación médica de estos tres estudiantes. Tengo entendido que ya algunos han sido dados de alta. ¿Ha habido mayor afectación? No, se sabe que, bueno, se sabe que uno de ellos, lamentablemente, se encuentra en UCI, en el Hospital Almenara, al igual que otro compañero que se encuentra en estado de emergencia, ha ingresado por emergencias. Ellos ya se encuentran siendo atendidos justamente por el hospital. Se sabe que todavía los padres están en el lugar, están tratando de realizar todos los análisis correspondientes y las operaciones también que proceden. La mala manipulación de estos elementos produjo que estos estudiantes terminen con quemaduras, presuntamente de segundo y tercer grado. De acuerdo, Alejandro, la verdad que es alarmante lo que nos cuentas. Vamos a quedarnos a la expectativa de mayor información y explicaciones, por supuesto. Gracias, Alejandro. 7 con 32 minutos, Alejandro. Gracias por los detalles.